Pippo, ¿está listo? ¿Estás listo? Ok, venga Bueno Pippo, lo primero que tiene que hacer Saludar Bueno, salude La administración es en español ¿Entonces qué? Tienes que hablar en español ¿Por qué? Porque las personas en esta iglesia hablan español Congratulations No, no, Pippo, no No es para que las felicites No, no Es para que hables en español I don't want you Pippo, ¿ah? Tienes que hablar en español I say no Pippo, habla en español I say no We live in United States of America When I speak English Ok, ok, Pippo, I know Yo sé Pero en esta noche Tenemos que ministrar en español I really don't care You don't care No ¿Qué es lo que pasa? I'm scared Oígame ¿Y de qué tienes miedo? De la migra Oiga, 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 oiga Tipo Tú no tienes problemas con migración Why not? Porque tú eres un animal Ya somos dos Oígame Oígame, por favor Lo que quiero decir Es que eres un perro Tú también No, oígame, no Yo no soy perro Oh, no, no Dios me llamó a ser hijo de él Tú eres perro Why me? Bueno, porque eres un perro Oh, really? Sí Oh, man Oh, no, Dougie Ya, tú eres un perro Why? Que Dios te hizo perro Mira ¿Qué es esto? Patitas Ok ¿Qué tengo yo? Patotas ¿Qué lanchas? No, no, no No, a mí Dios me dio pies Tú tienes patas Oh, really? Sí Por lo tanto eres un perro Oh, man Mírame, mírame, mírame Además yo me siento, Pipo Tan contento You know what? He doesn't like they speak English Because he doesn't speak English Pipo Yo hablo inglés You're right A ver ¿Cómo aprendiste tú a hablar inglés? Come Follow me Tu América ¿Cómo crees que yo aprendí a hablar inglés? Con follow me Tu Tijuana Oígame, no, no, no Ah, no Es que es medio codo Oígame, no, no, no Es eso Mírame, mírame, Pipo No Lo que yo quiero decirte Que yo me siento contento Me siento feliz Sí De servirle al Señor De haberle dado mi talento Y de que está lento Está lento Está lento Lento Oígame, no, 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 no No, no, no Yo no estoy hablando talento de lentitud Ah, no No Entonces, el talento que Dios me dio ¿Cuál? Bueno, Dios me dio el talento de ser ventrílocuo Are you what? Yo soy ventrílocuo Are you what? Ventrílocuo Sánalo Señor No, no, no Ah, no Pipo Ah, no No has entendido Ah, no Ventriloquía Ajá No es enfermedad Ah, no No Entonces Ventriloquía Sí Es el arte De frío No El arte Ajá De poder hablar Sí Sin mover la boca Ah Eso no es ventriloquía ¿Cómo que no es ventriloquía? Eso es lo que hacen las esposas cuando están bravas Oiga, 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 no, oiga, no, no Hablan sin mover la boca Oiga, 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 Pipo Disculpen ¿Qué van a pensar las hermanas? Ya los hermanos saben Oiga, oiga, por favor Disculpen Pipo Me está dando vergüenza la primera vez que estamos en iglesia Es más, no tenemos mucho tiempo Lo que vas a hacer en este momento Te vas a despedir ¿Ya se van? No ¿De qué se va eres tú? ¿Por mí? Porque tienes que irte Oh, man Hágame el favor y se despide That's dog abuse, you know ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Lo conteste Bueno, yo tengo algo que tú no tienes ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Pulgas Bueno, yo tengo algo que tú no tienes ¿Qué? Olfato Yo también tengo olfato Bueno, con esa nariz, ¿quién no? Tienes una nariz tan grande que cuando te toman una foto de perfil Te ponen un letrero abajo que dice La nariz sigue a la vuelta Ya, 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 ya ¡Qué bueno! Pipo Bueno, tal vez yo no tengo el olfato que tú tienes Pero tengo inteligencia ¿De qué te sirve? Ustedes los seres humanos se creen tan inteligentes Pero la verdad son inmensos Oígame ¿Y por qué me dices eso? Porque la verdad ¿Cómo que es la verdad? Sí Pipo ¿Cómo que es la verdad? Sí Coco Pipo ¿Yo con mi olfato? Sí Distingo a mi amo cuando viene desde lejos Ajá Y tú con tu conocimiento ni siquiera te das cuenta en el tiempo que estás viviendo Coco Sí Antes de irme Quiero hacerte una pregunta ¿Qué quieres preguntarme? Coco Sí ¿Tú te acuerdas Cuando tú me compraste? Ven ¿Que si me acuerdo cuando lo compré? Sí ¿Cómo no voy a acordarme? ¿Sabes? De toda la tienda Eras el perro más lindo Era Sigue siendo Todavía me acuerdo que era tan pequeño Que me lo llevé a la casa en una caja de zapatos Tacaño Sin duda alguna has traído alegría a mi vida ¿De verdad? Sí ¿Sabes? Yo quiero confesarte algo Shh You guys Shh ¿Qué quieres confesarme? Todas las mañanas cuando te ibas a trabajar Sí Yo me quedo triste Y quisiera irme contigo Y estar todo el día cerca de ti Porque tú eres todo lo que yo tengo ¿Sabes? De ti dependo para comer Para que me cuides Para que juegues conmigo Antes de que tú llegues en la tarde Conozco el sonido de tu coche Conozco el sonido de tus zapatotes al caminar Y antes de que abras la puerta Comienzo a brincar de alegría Porque me di cuenta que eres tú ¿Sabes? ¿Sabes? En las noches me gusta dormir cerca de ti Y a la menor bulla Despertarme y comenzar a ladrar Porque quiero que todo el mundo acepta que estoy para cuidarte Si tú no me quisieras Si me golpearas Si no sanaras mis heridas Sin echaras a la calle Con todo eso Si alguien quisiera hacerle daño Yo sería capaz de dar mi vida por ti Es lealtad Es lealtad Algo que ustedes los seres humanos Difícilmente conocen y entienden Pero algo que Jesucristo hizo por cada uno de ustedes ¿Sabes? Yo jamás pensé que tú pudieras enseñarme algo Ni yo tampoco Pero dice la talagra de Dios Y hablando a Dios de muchas maneras Yo no sé de cuántas maneras tú quieres que te hable I love you I love you too Thank you Bye bye Vamos Oh Hasta luego camarógrafo Ahora me sacas Aunque he dicho que se fue loco No, ya me tenía cansado con ese rollo Hasta Coco se fue Que bendición Oiganme, oiganme Avísenme Ya, ya Póngase un cencerro en el cuello Carnalme Ya, ya, ya Miren que es la tocadera con las patas hijo No, no, no Me preocupa que se caiga Y si me caigo soy yo So, guau, guau, guau Chillo Va que no quiero tener problemas Oh, man Por favor Es más, ayer vino y me hizo pasar una vergüenza Bueno, la vergüenza la tenían los dos hijos Pero ya, ya Yo no vine aquí para pelear Está bien, man You know Yo lo que voy a hacer, carnal Es que mejor me voy a dedicar al show business otra vez, hijo Fíjame ¿A poco tú estabas metido en el show business? Sí, man Yo hacía cantantes, hijo No La neta, man ¿Conoces a la Yuri? Bueno, quiero conocer a Yuri Yuri es cantante porque ni hizo caso, man No La neta ¿Conoces a Enrique Iglesias? Ese que canta así como agarrado el cuello Sí Bueno, ese es cantante porque ni hizo caso, man En serio La neta, man ¿Conoce usted, man, al Ricky Martin? Sí, quiero conocer a Ricky Martin Bueno, Ricky Martin es cantante porque ni hizo caso, man En serio La neta, man ¿Conoce usted al pastor? Oiga, 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 no El pastor no es cantante porque no me hizo caso, man Si no, ya, ya, oiga, oiga, en serio, man Ya, 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 por favor Mírame Mira, yo no quiero tener problemas En serio, man Ya, 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 ya Man Sí, yo Realmente, es más Yo te dije ayer Que tú necesitabas a Cristo en tu corazón Yo soy loco Yo te dije, man Eso no tiene que haber nada Yo le ayudo a la gente Cuando ellos necesitan dinero, carnal ¿Sabes? Cuando ellos necesitan algo Era una sastamonaguillo Era, hijo Eso no tiene que haber nada En serio, carnal Yo era el que jalaba las campanas Allí en la iglesia en el Padre Ochoa Vea cómo me quedó el brazo, hijo Era, era, era Ya, ya, ya Era, era Era, le voy a meter un sub, men Mira, 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 mira Ya Me amarro los atatos sin agacharme, men Mira, 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 mira Ya, chicho La neta, men Eso no tiene que haber nada ¿Quién dice que no, hijo? No, la palabra de Dios es clara ¿Cómo clara? ¿Clara? Dice la palabra del Señor Que la salvación no es por obras Para que ningún hombre se gloríe La salvación es un regalo De nuestro Señor Jesucristo Y nada más lo recibimos Es un regalo de Él Y lo recibimos cuando reconocemos Que Él tomó nuestro lugar En la cruz del Calvario Ningún sacrificio puede ser más grande Que el sacrificio de Cristo Jesús Por eso la salvación Es un regalo De Cristo Ahora Cristo en nosotros Produce obras Pero las obras No son más importantes Que el Cristo Cristo es el que las produce Pero no somos salvos Por las obras Sino por el regalo Oh, men Yo sí, loco Usted se abusa de mí Nada más porque soy Un ignorante bíblico, carnal No, no, no es eso Men, la neta Men, me cae, men Y uno, loco Usted nada más me empieza a hablar Que aquí Que la de Dios No, no, porque no entiendo nada Hijo No, no es eso, Gillo Lo que pasa es que La palabra de Dios es clara Men Como yo tengo el cerebro Soy yema Hijo Porque no entiendo nada, men Gillo Escuche Ven Gillo, la verdad Tú no, no, loco You know what I don't want to talk About that kind of things, carnal I really don't want it, men Si tú quieres ser religioso Y estar metido en este rollo De los aleluya Y eso, ¿qué hay, carnal? That's you You know, that's you, men Tú ni siquiera nunca lo has intentado ¿Para qué, carnal? Una vez estuve en una iglesia Que, carnal, estaba yo allá atrás, men Y estaban cantando esa rola De Aladaré, aladaré, aladaré Men Y de un momento dice el pastor Bueno, hermanos Es tiempo de darle a Dios Lo que le pertenece, men Yo en carrera me puse la mano En la bolsa de atrás, hijo Para sacar la billetera Para esconderla, men Y yo Men, yo no sabía, men ¿Y yo qué me voy a sacar? Y cuando me di cuenta Me la habían volado, men No sé, la neta, men Y me vine yo Pero, Giyo, tú sabes La bendición que es darle al Señor Nosotros le damos al Señor Lo mínimo de tanto que Él nos da Es una Sí, sí, loco Pero ese no es el punto, hijo Escúchame primero, men Me vengo yo adelante, men Y le digo ¡Ay, pastor! Que nadie salga de la iglesia Que nadie se mueva de sus asientos Alguien me voló la billetera ¿Usted hizo eso? Sí, men ¿Y qué le hizo el pastor? El pastor me volvió a ver y me dice ¿Qué le pasó, hijo? Que me rogaron la billetera, pastor Y el pastor te da un grito y dice ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Al fin están viniendo a la iglesia Los pecadores ¡Gloria al Señor! No, en serio, men ¡Men! Y desde ese día ¿Y desde ese día qué? Desde ese día, men Le puse cadena, carnal Mira, 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 mira Si se la llevan Se la llevan con todo dichones, men Pero no me la quitan Ya, Giyo, por favor, Giyo La neta, men Ok, Giyo, mira Vamos a hacer una cosa, Giyo Tú lo que vas a hacer en este momento, Giyo Mejor es que Es que te despides Porque yo no quiero tener problemas contigo No, no, carnal Dios le dio, men Lo que yo hago, men ¿Qué es lo que tú haces? Nada ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué estás tú? ¿Ayer yo embato? Oye, ¿cómo que bato? Men, casi ni arranca el brazo, loco ¿Usted cree que soy muñeco o qué? Ya, ya Men Luego le hacen a uno una infección en los sobacos ¿Y qué? Ya, Giyo, ya, ya Men Deja que estén tocando las patas O sea, me quiero volar las tenis, men No, 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 no Men No, muchacho, que dije que las agarra, men Luego me deja sin que lo vuelva a ver Y no tengo nada, men Ya, ya Por favor Ok Deja que yo no quiero tener problemas No, no, yo Hey, dude Ay, la hija, venganme Se me hace que va al mismo lugar A cortarse el pelo que yo, carnal No, él no va al mismo lugar ¿De quién estás hablando? Del que tiene los cables, carnal Ya, por favor Nada más que él no tiene tanta lana como yo Y le alcanza para los lados Nada más, Giyo Ay, game, por favor, Giyo Giyo, por favor Ya el muchacho está incómodo No, no le haga caso, Giyo, por favor No le haga caso Men No, men Ok Vamos a hacer una cosa No, qué buenos amigos tienes, hijo Todos muertos de risa, carnal Ya, ya, oígame Por favor, no comience a poner uno en contra de otro, Giyo No soy yo, men Ya Ellos son los que se ríen De al camarógrafo, men Con los dientotes pelados, carnal Y eso no es unción, men Ya, 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 por favor Déjelo, déjelo, por favor No, yo veo que está trabajando, men Está guindando la cámara Déjelo Está ahí echadote Déjelo Esto no importa Bueno, Giyo Tú lo Perdón Yo me pongo como me dé la... Ya, 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 ya Hágame el favor ¿Y por qué hasta los tienen escondidos aquí, men? No, no, no están escondidos Ellos se sientan ahí ¡Ey, what's up, dudes! Ya, ya ¡Los castigaron! Óigame, no han castigado a nadie Por favor Ok, Giyo Lo que tú vas a hacer en este momento Te vas a despedir ¿Esta qué me trae, men? ¿Me traes y luego ya me estás metiendo, carnal? No, yo estoy cansado con ese rollo Y dijo No, men You let me stay here, men And enjoy the church, men I like it, men You know, el culto está bonito, men Sí, sí, sí Está bonito el culto Pero no estás recibiendo, ¿vale? Tú estás aquí paradote, haciendo nada ¿Quién dice, men? Ya Hágame el favor Ok, oh, men, you know It's why I don't like being with you, carnal Because you start all the time And this kind of things, men Y nada Lo que tú quieres es echarme un sermón, carnal No, no, chicho Yo no quiero echarte un sermón Esa es la neta, men ¿Y por qué no quieres que yo te hable de Cristo? No, men, no Mi vida es mi vida, carnal Y la tuya es la tuya, men Además, yo no creo que el Señor esté interesado, men En lo que yo hago en mi vida, men El Señor está interesado en la vida de cada uno de nosotros ¿Quién dice eso, hijo? Esa es la palabra de Dios Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni potestades Nada podrá separarnos Del amor de nuestro Señor Jesucristo Y cuando la palabra de Dios dice nada Es que no hay nada que pueda separarnos del amor de Él para con nosotros Qué loco Tú ni siquiera sabes lo que yo he hecho, men No, yo no Pero Cristo sí Él quiere perdonarte y limpiarte Oh, no, men I don't think so, loco I don't think so, men And please don't talk to me about that kind of thing Because I really don't like it, men You know, es algo que he estivado en mi vida Y está en mi corazón Y yo no quiero compartirlo con nadie, hijo Just stop this thing now, men Men, let me tell you When I want to talk about this, I want to talk, men Pero yo no quiero hablar, carnal Just make me like that, men I don't want to talk to you about this, men ¿Por qué no quieres hablar? Because I don't want you Y no me da la gana, hija, ¿qué? Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginar ¿Cristo me ama? Sí ¿A mí? Please, men No me hagas reír, carnal ¿A mí? Sí Yo quiero preguntarte algo, hijo Pregunta ¿A dónde estaba Cristo? Cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa Y mi hermanos y yo nos teníamos que meter debajo de la cama Porque en vez de tener alegría de que él llegaba teníamos miedo ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado Y tenía que cargarlo en mi hondro, men Y llevarlo a la casa ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada Que era un idiota Delante de mis amigos y me avergonzaba ¿A dónde estaba Cristo, men? Aún cuando mi corazón, men, lloraba De que era mi padre, men, tirado en la calle Porque aunque él no era un padre amoroso Él era mi padre, men Él era mi padre, men ¿A dónde estaba Cristo? ¿A dónde estaba Cristo? No hablabas de mí No hablabas de Dios, men No sabías nada, men No sabías nada De mi vida ¿Sabes? Estás bien Yo no sé Pero Cristo sí ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama Abrazado a tus hermanos Jesucristo te tenía abrazado Y lloraba contigo Cada vez que tú levantabas a tu padre Para llevarlo alcoholizado a tu casa Jesucristo estaba al otro extremo Levantándolo juntamente contigo Cada vez que tú llorabas Porque tu padre te avergonzaba Delante de tus amigos Jesucristo estaba ahí contigo Llorando Él nunca ha estado lejos de ti Siempre ha estado contigo ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre Para aguantar y soportar Cada una de las situaciones Si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti De lo que tú puedes imaginarte Él no quería que tu padre fuera un alcohólico Tú no sabes la realidad de la vida de Él Tal vez Él nunca pudo expresarlo Pero yo estoy seguro Que Él fue un hombre que de niño fue abusado Que fue golpeado Que tuvo también tal vez un padre alcohólico La palabra de Dios dice Que la maldición de los padres Visitarán los hijos Primera, segunda, tercera Y cuarta generación Pero sólo Cristo puede romper esa maldición ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre Pero tu padre nunca quiso Y tu padre tenía autoridad sobre ti Dice la palabra de Dios Que Él pedirá al hombre cabeza de hogar Lo que hizo con su familia Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino Que siguió tu padre Y destruyas tu vida Hoy Cristo te respeta tanto Que ni siquiera te ha obligado a creer en Él Él te respeta Que Él te llama en amor Siendo un rey soberano Teniendo todo poder Él no te obliga Él te busca Él te llama Y te dice Aquí estoy cerca Tan cerca de ti Como tu respiración Déjame entrar en tu corazón No creo, men Yo no creo que nadie me ame, men Mi padre, men, nunca me amó Y cuando me vas a hablar ahora Me vas a querer un Dios Que está lejos de mí Que dice que es mi padre Dice la palabra de Dios Que si tu padre y tu madre Te dejaran con todo Él nunca te abandonará Y el Señor está aquí Para decirte que Él no te ha abandonado Que Él nunca te abandonará ¿Tú crees que Él puede amarme a mí? En mi corazón Y sí ¿Sabes? Yo nunca conocí el abrazo de un padre Yo nunca supe Lo que yo único que yo supe Cuando era chamaco Era trabajar, men Yo nunca tuve un juguete En Navidad, loco Yo nunca tuve un beso De mi padre en la mejilla Yo nunca tuve nada Pero Cristo te ha amado tanto Y el Padre Eterno te ha amado tanto Que hoy te ha dado todo A su propio Hijo Para que tú tengas vida eterna Y restabres tu corazón Y restabres tu corazón ¿Verdad? I don't know if you really are a God or what I don't know, man Pero si tú eres verdadero I'm here Ven Because I'm tired Estoy cansado, men You really love me, men Touch my life And do something different with me Because I'm really tired I have so much hate In my heart Tengo tanto odio Que a veces, men Yo desearía Hasta desaparecer yo mismo, men Repite conmigo Señor Señor Hoy Hoy Yo creo Yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Señor Señor Perdona Perdona Por todos mis pecados Por todos mis pecados En este momento En este momento Yo confieso Yo confieso Que he sido rebelde en contra de ti He sido rebelde en contra de ti Perdóname Señor Perdóname Señor Dile Señor Señor Hoy 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 Te recibo Te recibo Como mi salvador Como mi salvador Como mi salvador Como mi salvador Y Coco Si Hey Hey dude Thank you man Thank you for what Porque nunca me has hablado de Cristo Men Como que no te he hablado de Cristo No Me lo has enseñado en tu vida Porque hablar de Cristo Y vivir a Cristo Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes I love you man I love you too I love you too I love you too Hey guys Hey guys Que quieres restaurar tu vida Y tu corazón Oye Señor Señor Dios bendito Te damos gracias Te damos gracias Porque nunca Señor Hubiéramos podido hacerlo Con nuestras propias fuerzas Te damos gracias Señor En esta noche Te pido que tu poder Señor Y tu santo espíritu Sea derramado Señor En este lugar Sobre toda carne Señor Y que pueda testificar En esta noche Que Jesucristo Es Dios Robiéramos Manhattan ¿Qué pasa si es? No No S